Continuando con las complejidades y deformidades, vamos a conversar sobre un tema bastante específico, que son las manifestaciones de la osteocondromatosis múltiple hereditaria a nivel del antebrazo. Sabemos que la osteocondromatosis múltiple es una enfermedad autosómica dominante, que en general tiende a tener una penetrancia completa, que el 80% de los pacientes son diagnosticados en la primera década de la vida y que los casos más severos tienden a ser diagnosticados antes de los 5 años, lo que revista un desafío importante para nosotros como ortopedistas, por la gran cantidad de deformidades y segmentos afectados que ese paciente va a tener a lo largo de la vida. Hay que recordar que como toda enfermedad tumoral poliostótica, las lesiones tienden a crecer conforme lo hace el paciente, por tanto son muchos años de desarrollo de deformidades angulares, de discrepancias de longitud y de presencia de múltiples lesiones tumorales que revisten dos frentes de enfoque o de manejo. Es importante destacar que estos pacientes además suelen tener talla baja y que un porcentaje no menor tiende a tener deformidades complejas del antebrazo. La literatura reporta que alrededor de un 40% hasta un 74% de los pacientes con osteocondromatosis múltiple tienen deformidades a nivel del antebrazo. La deformidad más presente o más persistente en este tipo de pacientes es por lejos el acortamiento ulnar, el que dependiendo de la magnitud y la severidad suele acompañarse de algún grado de inclinación radial. En consecuencia de esto podemos tener problemas secundarios como pueden ser la disrupción de la articulación radiocubital distal, la traslocación del carpo y algunos casos más severos que pueden alcanzar hasta un tercio de los pacientes puede verse subluxación o luxación del radio proximal. ¿Por qué tenemos tanta frecuencia de acortamiento ulnar o a qué se debe la alta prevalencia de esta deformidad? Básicamente a dos factores. Uno es que no todas las fisis tienen el mismo comportamiento ni la misma contribución al crecimiento global de cada segmento óseo. En el caso del antebrazo, la fisis de la ulna distal contribuye al 85% del crecimiento global del hueso, mientras que la fisis del radio distal lo hace solo en un 75%, ¿ya? Y por otro lado, cuando se afecta la fisis de huesos que tienen un menor diámetro, el compromiso es relativamente mayor, por tanto el hueso es afecto con mayor severidad. El compromiso del antebrazo, en general, como norma, está en directa relación con la severidad de la enfermedad. Por tanto, paciente con debut más precoz, más segmentos comprometidos, tiene mayor prevalencia de deformidad a nivel del antebrazo. Y en esto han sido distinguidos tres grupos por taniguchi. El grupo 1, aquellos que no tienen compromiso del antebrazo distal, que coinciden con los grupos más leves. El grupo 2, cuando hay compromiso de la ulna o del radio distal, en general, sin mayor acortamiento. Y el grupo 3, que es el más complejo, cuando tenemos compromiso del radio y ulna distal, con acortamiento y en algunos casos, inclusive, acompañado de la luxación de la cúpula del radio. En términos morfológicos de comportamiento de la deformidad y de la presencia de la exostosis relacionado con esto, Masada distingue básicamente tres grupos. El grupo 1, cuando tenemos la presencia de una exostosis a nivel de la ulna distal, ya acompañado de un acortamiento, ¿cierto?, que dependiendo de la magnitud, determina cierto grado de inclinación radial. El grupo 2, que es aquellos pacientes que presentan luxación del radio proximal, ya sea dependiente o en relación a la presencia de una exostosis o no. Y el grupo 3, cuando tenemos exostosis a nivel de la ulna distal, con un inclinamiento radial variable, ¿cierto?, y acortamiento relativo del mismo, dependiendo de la severidad de la patología. Teniendo en consideración todos los factores que ya hemos conversado, la problemática es múltiple y es variada. Uno se enfrenta, en general, a casos como este, ¿ya?, pacientes pequeños, que todavía tienen un potencial de crecimiento de 5, 6 años por delante, ¿ya?, que comienzan a tener las primeras manifestaciones de la enfermedad. Vamos viendo la presencia de lesiones tipo exostosis en el radio, en la ulna, inclinación del radio, a estas alturas todavía con un carpo sin traslocación, ¿cierto?, muchas veces con una pérdida de función inicial, que no es tan severa para la proyección final de la deformidad, ¿ya? Muchas veces con un compromiso que no es 100% simétrico entre ambos antebrazos. Y se nos plantean múltiples complejidades. Evaluar el rol que cumple la presencia de la lesión tumoral, ¿cuánto le podemos atribuir a la presencia de la exostosis?, ¿cuánto se atribuye a la deformidad secundaria propia de la enfermedad? Y cómo podemos realmente hacer un procedimiento que sea lo menos agresivo posible, pero que a la vez restituya la mayor cantidad de función. A modo de ayudarnos en esta decisión compleja, estuve buscando la literatura, y creo que esto es lo mejor que hay publicado y lo más reciente, es una revisión sistemática de literatura. Hay mucha literatura disponible, pero en realidad trabajos que tengan buena calidad, evidencia, seguimiento, etc., no son tan abundantes. Esta revisión finalmente reduce a 34 trabajos y resume un poco cuál es la práctica común. Y podemos darnos cuenta que en general, independiente de las variantes en la técnica misma, las soluciones que se ofrecen son más o menos de una misma línea. Como el principal problema que tenemos es el acortamiento ulnar, acompañado de otras, el procedimiento quirúrgico más habitual a utilizar en dos tercios de los pacientes, en todos los trabajos, fue efectivamente el alargamiento ulnar asociado a un segundo procedimiento según demanda, que correspondía a hemiepifisiodesis, osteotomías del radio, corrección de eje, alargamiento del radio, etc. En algunos otros pacientes se ocupó en el menor porcentaje, por ejemplo, hemiepifisiodesis del radio distal, que ha sido conversado. En otro grupo de pacientes se usaron algunas técnicas quirúrgicas similes a la enfermedad de Madelum, como por ejemplo el procedimiento de Sopo y Kapandi, o otra serie de técnicas quirúrgicas. Refiriéndonos a los dos tercios principales, ¿cómo se realizaron estos alargamientos ulnares? Bueno, más de dos tercios de los pacientes fueron alargados de forma gradual y solamente un 31% se hizo alargamiento agudo, la gran mayoría con ayuda de placas especiales para poder dar alargamiento agudo. Y de los pacientes que fueron sometidos a alargamiento gradual, que es la práctica más habitual, vemos que prácticamente tres cuartas partes de ello fueron alargados con un fijador uniplanar externo. Otros utilizaron fijadores multiplanares y otro porcentaje hicieron una combinatoria a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo interesante de este análisis y un poco para la discusión? El procedimiento más utilizado está súper claro y aparentemente es lo que da mejor resultado y resuelve el problema más general. Sin embargo, los trabajos tienen serios problemas de diseño y al parecer nos hemos centrado como traumatólogos en una muy completa evaluación radiológica de los pacientes, en lo que esperamos que se corrija y tenemos muy buenos trabajos con corto seguimiento. Hay muy pocos trabajos bien diseñados que tengan evaluaciones funcionales de comparación previo a la cirugía, a mediano y a largo plazo. Por tanto, no hay evidencia disponible que avale todas estas cirugías o procedimientos repetidos en pos de un mejoramiento significativo de la función de estos pacientes. Los únicos trabajos que avalan realmente una mejora significativa en términos de función, sobre todo cuando comparamos pacientes operados con pacientes adultos que nunca fueron intervenidos, o sea que hicieron la historia natural de la enfermedad, es para el grupo de pacientes masada tipo 2, o sea los pacientes que tenían luxación del radio proximal que sí ven notoriamente incrementados, sobre todo los scores funcionales. Por tanto, aquí hay un tema pendiente, en el fondo un replantearse, cómo dar la mejor solución resolviendo el problema más significativo en términos funcionales sin hacer una sobrecirugía. Por tanto, siempre considerar que las deformidades en la osteocondromatosis están en directa relación con la severidad de la enfermedad. Recordar que gran parte de las deformidades son propias de la alteración fisiaria más que de la presencia de la exostosis y es fundamental hacer una buena evaluación radiológica, pero sobre todo una buena evaluación funcional para tomar una mejor decisión quirúrgica. Gracias. 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 Gracias.